Gracias. 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 El pasado, bueno, pues me apunté a una jornada que organizaba la Diputación, el Departamento de Patrimonio Histórico Artístico de la Diputación de Quipuzcoa, Ondaria Orain se llamaba, y el lunes era sobre la arquitectura del siglo XX. De hecho, el ponente se llamaba Iván, era uno de los que está en el Docomomo y presentó varios edificios del siglo XX, algunos muy conocidos, algunos de Le Corbusier, la Ville Savoie de Le Corbusier, de Mies van der Rohe también, y otros edificios nórdicos. Hacía una exposición muy objetiva de la intervención que se había llevado a cabo, no juzgaba, no ponía en valor la obra, porque al final lo juzgamos entre todos, entre los expertos y los que no son expertos, entre toda la sociedad. Pero había un elemento, un denominador común en todas esas intervenciones, que es un poco lo que quiero poner hoy encima de la mesa. Porque, Juan, ¿me ayudas a pasar las diapositivas? Juan, bueno, ah no, David, ¿me puedes abrir el archivo? El de abajo, taller de trabajo, creo que es este, ¿verdad? Sí, bien. Vale, ¿pasas una diapositiva, por favor? Bien, al final, cuando vamos a intervenir sobre el patrimonio, es importante tener criterio, o sea, es decir, definir una serie de criterios, porque al final el patrimonio está totalmente expuesto al juicio de valor. O sea, vamos a tener los que estarán totalmente de acuerdo y los detractores. Y siempre es una, digamos, es una cosa que siempre ha existido y siempre va a ser así. Lo que es importante es justificar, es decir, vamos a definir una serie de criterios, una serie de valores, vamos a poner en valor los elementos que entendemos que son elementos a proteger y al resto de elementos de una forma justificada vamos a dejarlos en su lugar. Este edificio, bueno, es un edificio de 1942, es un edificio que está catalogado por el Plan Especial y tiene un grado de protección de, es decir, la fachada queda totalmente protegida junto con otros elementos. Y la necesidad de, en este caso, del propietario, que es Osa Guideza, era, bueno, restaurar, hacer un trabajo de mantenimiento y consolidación, punto, no había nada más. Entonces, en base a esas necesidades, se ha hecho un planteamiento tradicional de intervención. Se han definido una serie de criterios, se ha cogido, por ejemplo, en este caso, es una fachada revestida con placa caliza en planta baja y placa arenisca en las plantas sucesivas. Y lo que se ha considerado es que, bueno, vamos a caracterizar los materiales y vamos a buscar productos similares en el mercado para la restitución. Bien, ¿qué ocurre? Y es un poco mi reflexión. ¿Qué ocurre si necesitamos actuar de una forma más avanzada? Si tenemos que, si necesitamos aplicarle un aporte de eficiencia energética al edificio. Bueno, pues eso es lo que quería, de alguna manera, quería llegar a esa conclusión. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Claro, vuelvo a decir, nos vamos a encontrar los que van a decir, no, no, este elemento está 100% protegido, aquí no hay que hacer absolutamente nada. Y los que dirán, bueno, pues esto lo que hace es limitar muchísimo las necesidades del momento y la programática del edificio actual. Entonces, yo, en estos casos, suelo reducir, suelo simplificar mucho la intervención o, por lo menos, la reflexión a dos líneas. Una, hagamos una actuación no destructiva y hagamos una actuación reversible. O sea, a veces es peligroso reducir tanto el criterio de intervención a esas dos líneas, pero, digamos, en base a esos parámetros lo generamos subcriterios, ¿no? Y es ahí donde decimos, bueno, actuaciones no destructivas. Punto uno, hagamos que el material que se vaya a colocar tenga una serie de valores, características similares a la preexistente. La forma de colocar, hagamos que el producto que se vaya a colocar se destaque, disculpad, se distinga, no destacar, sino se distinga de lo que tenemos actualmente en el edificio y etcétera, etcétera. Y, sobre todo, cuando digo, hagamos una solución totalmente reversible, es a lo que iba. En aquel foro que vi el lunes pasado, todas las actuaciones ejecutadas eran reversibles. Y, en este sentido, las técnicas que permiten que sea una solución reversible, yo hoy no las sé. Existen en el mercado, están ahí, están paridas. O sea, no hay más que hablar con fabricantes y comerciales de productos y seguramente que encontramos algo. Pero, sobre todo, queremos que sea reversible. Por lo tanto, vamos a buscar en el mercado algo que nos permita. Entonces, en ese sentido, bueno, aquí se ha hecho un tipo de intervención porque había una necesidad X, pero en el caso Y, de que nos hubieran pedido otra cosa, hablaríamos con el amigo Ketchus y seguramente plantearíamos otra solución. ¿Me puedes pasar la diapositiva? Entonces, bueno, teníamos una intervención donde se hacía un trabajo de revestimiento y restauración y consolidación de elementos preexistentes y los productos nuevos pues eran, digamos, de canteras similares, de características similares. ¿Puedes pasar, por favor? Y ya, por pasar a la última diapositiva. Entonces, bueno, yo ahora, sin ser comercial de ningún producto y no voy a mencionar ninguna marca, a mí se me ocurren que hay formas de intervenir sobre el patrimonio con aislamiento térmico. El otro día le escuchaba a uno decir, joder, pero claro, en La Paz recientemente se han hecho unas actuaciones sobre unos edificios de los años 70, ladrillo, un ladrillo de la época, un edificio que, bueno, que tiene su potencia, su autonomía dentro del barrio y, joder, nos han forrado una facha ventilada. Bueno, si dentro de 50 años las tendencias del momento o los criterios del momento dicen que no, que no, que el ladrillo que ahora vista está totalmente protegido y hay que recuperar los valores originales, no hay más que quitar esa tela, esa placa y seguro que nos encontramos el edificio en mejor estado que lo que hubiera estado en caso de no haber hecho una fachada en tierra. Lo digo más que nada porque considero, y es mi punto de vista, que hay actuaciones que sí son reversibles. Y según cómo se vaya a ejecutar, ese elemento sí puede llegar a ser reversible. Igual que aquí, por ejemplo, a mí se me ocurre que la espiga de repercusión, y estoy entrando en detalles, hoy mi intención era reflexionar, pero voy a echar un comentario. Pues, por ejemplo, si colocamos un sate, pero la espiga de repercusión, en vez de ponerlo al azar, perforando absolutamente todo, hacemos que la espiga vaya primero y vaya a las juntas, tal vez consigamos que dentro de 50 años, cuando venga un arquitecto a recuperar el valor original del edificio, porque las tendencias son distintas y la cultura del momento y la sociedad del momento exige otro tipo de actuación, seguro que se va a encontrar el edificio prácticamente como estaba en 2017. Y esa es mi reflexión. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por venir. Gracias también al colegio y a Santilmo por darnos la oportunidad de venir aquí a aplicar nuestros proyectos y reflexionar un poco sobre las actuaciones arquitectónicas en el patrimonio, que creo que es un tema que efectivamente es el que se habla mucho y quizás se reflexiona poco en general. Yo traigo la reflexión hacia el medio rural, hacia la conservación del patrimonio en el medio rural, primero porque es donde yo he intervenido y segundo porque me parece que es el que está más falto realmente de que se ponga en acento en él. Hoy está muy en boga hablar de los edificios, por ejemplo, en San Sebastián, si se deben conservar, cómo se deben conservar, si sate o no sate. ¿Qué pasa con los edificios en el medio rural? Pues normalmente les importa muy poquito a la gente. Muchos de ellos ni siquiera se conocen. Los dos casos que nos ocupan son dos monumentos catalogados, son dos BIC que fueron restaurados por el área de restauración de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Yo entré a colaborar con ellos a través de un convenio con la Escuela de Arquitectura de Madrid, pero realmente cuando llegamos los edificios estaban completamente olvidados, como veis. A ver, primero los edificios es la consolidación, la restauración de la antigua ermita de San Vicente. ¿Por qué la antigua ermita de San Vicente? Pues porque de la ermita de San Vicente, que era una ermita medieval del siglo XIII, solo quedaba cuando llegábamos esta espedaña de aquí y este torreón desmochado de aquí. El resto de la ermita se encontraba perdida, o mejor dicho, como veríamos después, los escasos restos que quedaban habían quedado confinados a lo que era la cerca del cementerio. Esto lo vemos aquí, aquí estaría la espadaña. Esto ocurre cuando el pueblo, el antiguo núcleo rural estaba aquí en el cementerio y ya en la Edad Moderna el pueblo se desplaza hacia la ribera del río, se pierde el núcleo original y la ermita queda completamente, bueno, digamos, olvidada. Cuando nosotros entramos aquí, pues nos encontramos ya la espadaña y el torreón en unas condiciones bastante lamentables, fundamentalmente porque el agua había ido deslabazando todos los morteros y peligraban con colapsar algunas partes de la estructura. Entonces, bueno, una de las primeras cosas en las que consistió la intervención fue todo el equipo, tanto los técnicos de la Comunidad de Madrid como los arqueólogos que estuvieron en obra, fue ver dónde estaba la antigua ermita. Y conseguimos reconstruir un poco la planta, no sé si se ve, en el plano, conseguimos ver que la espadaña y el torreón estaban laterales junto a un espacio que se conservaba todavía, que se conservaba como depósito judicial, le habían destrozado por completo la configuración original, pero, como veríamos después, ahí estaban los restos de la antigua sacristía de la ermita, encontramos también la puerta por la que se accedía antiguamente y todo esto había quedado, pues, digamos, formando parto de la cerca del cementerio. Entonces, claro, aquí es donde se inicia el primer gran criterio de intervención. O sea, nosotros llegamos aquí para restaurar y para consolidar, pero nos encontramos con que más importante que eso es realzar esa ruina que está completamente perdida, hay que recuperarla, hay que recuperarla también para las, si no vamos a decir para el mundo entero, por lo menos para la gente que allí vive, que forma parte de ese pueblo, que le daba un valor a esos restos, a esa ermita, y que entendía que realmente era recuperar parte de la memoria de su pueblo. Entonces, bueno, las primeras actuaciones tienen por objeto el limpiar y, bueno, acceder, digamos, a la consolidación de todas las fábricas, pero entramos también un poco en la recuperación de todas aquellas puertas, huecos que se habían perdido, que estaban tapiadas. Nos encontramos un poco, pues, toda la geometría de la antigua iglesia, que era una iglesia que era, bueno, pues, como digo, una iglesia románica, un poquito pobre de factura, porque era una iglesia de pueblo, pero que tenía su entidad. Accedemos también, gracias a sus arqueólogos, a hacer unas catas con las que podemos recuperar por lo menos el estrato del suelo original, algunas tumbas antiguas, y se confirman las catas que efectivamente los muros se prolongan hacia atrás y, por tanto, se reafirma un poco esa primera hipótesis de que la iglesia estaba allí. Debajo de lo que es el actual cementerio. Y se, con un poquito más de dinero que se logra conseguir por parte del ayuntamiento, pues, se amplía un poco la área de intervención también para hacer que la cabecera, lógicamente no nos pudimos quitar las tumbas que estaban allí, pero las dejamos un poquito más acondicionadas para intentar, en el espacio de lo que había sido el antiguo presbiterio, dejar acondicionada una zona también de pavimento y de, bueno, más o menos el muro un poquito mejor de lo que estaba. Un poco también con esa idea de reconfigurar, estoy ya en hipótesis, lo que había sido la iglesia original. Conseguimos ver un poco cuáles eran las piezas del puzzle que nos faltaban para poder ver efectivamente cómo era la sección de esa iglesia que ya se había perdido, que lógicamente no se iba a recuperar, pero que por lo menos sí, en cuanto a conocimiento, en cuanto a documentación, podíamos aportar algo. Y bueno, este es un poco el estado definitivo, ya con las fábricas consolidadas, hecha un poco la limpieza de paramentos, se actuó también de forma muy importante en todo lo que son las zonas de la coronación de cubiertas y de la darbe del torreón para mejorar el drenaje y de esa manera acabar con ese problema que había, el agua que iba limpiando los morteros interiormente y luego en el edificio Anejo, en la antigua sacristía, pues conseguimos quitar todos esos tabiques y revestimientos sobrepuestos, colocamos una cubierta de madera nueva para poder hacer un espacio que de alguna manera fuera, sirviera para interpretar lo que había sido el espacio de la iglesia original. Con esto llegamos a la segunda intervención que realizamos para la Comunidad de Madrid. En este caso, se trataba de restaurar un puente de finales del siglo XIX, formaba parte del plan de puentes de la Comunidad de Madrid, que hacía a lo largo de la ribera de varios ríos de la Sierra de Madrid. Y en este caso, si en el caso de la ermita se trataba de reencontrar el monumento, digamos un monumento que estaba dentro de un entorno completamente perdido, en este caso se trataba de encontrar también un monumento que estaba literalmente perdido, porque del puente no se veía nada. El puente estaba completamente cubierto por los sedimentos del río, había enredizado los arbustos y prácticamente no se veía el puente. Esta es la primera fotografía que tomamos una vez que ya habían quitado gran parte de los arbustos y se adivina un poco el peretil del puente que estaba ya ahí asomando. ¿Qué pasó? Que el puente que formaba parte de la carretera que comunicaba a los dos pueblos cercanos, de Bustarviejo con Miraflores, en la Sierra de Madrid, con la reconfiguración de la carretera de los años 80, había quedado completamente lateral del trazado y había quedado de la mano de Dios. Entonces, ya veis cómo estaban los sedimentos que ocultaban los cuatro ojos. El riachuelo pasaba por aquí, era un nivillo de agua que pasaba por uno de los ojos del puente nada más. Entonces, el puente, por supuesto, estaba también en un estado de conservación un tanto lamentable. Y entonces, las primeras labores fueron retirar toda la capa de sedimentos que estaba cubriendo el puente y luego proceder ya a la limpieza de los paramentos del puente y a la reconstitución del pretil, que se habían perdido las piezas, bueno, directamente habían sido espoliadas, recuperar las piezas de la albardilla que coronaban el pretil del puente. Con esto conseguimos descubrir el puente, pero lo que hicimos fue dejar el cauce del riocho unos torros, porque había un… con este, digamos, retirada de sedimentos, dejamos un cambio de nivel bastante importante en lo que era el cauce del puente, con lo cual hubo que acometer una segunda fase de regeneración ambiental, que consistía básicamente en hacer que, bueno, esa diferencia de cotas entre el cauce ya actual y el cauce anterior se resolviera por medio de un dique y, a través de unos elementos más paisajísticos, pues dar acceso a ese cauce del río, con la excusa real de que esa pasarela iba a ser para mantenimiento del cauce, para su limpieza, porque realmente la Comunidad de Madrid no hace actuaciones paisajísticas. Nosotros lo colamos un poco de rondón y, bueno, pues conseguimos esto de aquí, que en realidad esta cosa un poco de aprovechar un elemento necesario para la limpieza y el mantenimiento del cauce y del puente se convirtiera en un espacio que sirviera también de estancia, un espacio con, bueno, con un, digamos, interés paisajístico, con la idea de que el puente no solamente se actuara como un espacio de paso, esta es una zona actualmente que tiene muchos senderos de montaña, es una zona que transita muchos turistas, digamos, de fines de semana y la idea es que el puente no sirviera solamente de paso, sino que además sirviera como un espacio, el puente y el cauce, para pararse, descansar un rato, mirar el paisaje de alrededor, con esta cosa de que el puente de alguna manera formase también parte de ese paisaje cultural en el que se había convertido ya la Sierra de Madrid, ¿no? Bueno, aquí se ve un poco el dique que hicimos con piedras monolíticas de granito. Claro, esta primera actuación que hicimos para contener los sedimentos del puente y que no volvieran a sepultar el, perdón, del cauce, que no volvieran a sepultar el puente, pues era también una intervención un tanto drástica y entonces también este elemento de pasarela servía también un poco pues para darle un sentido a todas las piezas, unirlas, la pieza del puente, la pieza de la pasarela, el dique, crear aquí una pequeña zona de estanque que sirviera para que el agua que normalmente pasaba por uno único de los ojos se estancara y entonces pasara ya por los cuatro, dando sentido a la configuración original del trazado del puente. Y todo esto se hizo con una factura muy simple, porque lógicamente el dinero se gastó fundamentalmente en la regeneración ambiental, en mover tierras, plantar especies autóctonas y lo que quedaba de dinero para hacer la pasarela pues fue un trabajo de coger unas ecotraviesas, cortarlas con una motosierra y básicamente hacer un trabajo de apilamiento, casi como si fuera uno de estos juegos de niños en el que se van colocando unas piezas encima de otras. Pero bueno, con ese sistema tan simple conseguíamos hacer tanto las zonas de pavimento, el banco, que sirve también para hacer una especie de mezanina en la parte de arriba, incluso para poder generar también un elemento de contención para poder hacer la rampa que bajaba hasta el cauce. Y bueno, al final este es un poco el resultado, el resultado realmente es la pasarela queda completamente integrada, nuestro juicio en el cauce. El puente queda también integrado en el paisaje, ya no es un camino que se surca para llegar al otro lado, sino que realmente forma parte de una entidad más completa, más compleja. Y bueno, de hecho, pues el puente fue un poco el… Se utilizó la fotografía para ilustrar una noticia sobre el plan de puentes que se hizo en la Comunidad de Madrid y luego posteriormente publicaron también un reportaje del planteamiento paisajístico en una revista mexicana, en la revista Landum, que concretamente hacía en este número un recorrido por algunas intervenciones en el paisaje cultural. Y bueno, pues esto es un poquito todo, simplemente hacer una pequeña mención a que, bueno, si venimos de Madrid, volver otra vez a Euskadi y poner el acento en el que hay un montón de ejemplos muy similares en los que realmente se puede intervenir. Y que yo creo que el paisaje cultural es la gran piedra de toque para acceder a la conservación y a la potenciación de todos estos espacios. Y hace poco ha sido la Rioja, la Besa, ha sido propuesta por el Gobierno vasco como el primer paisaje cultural para la UNESCO. Esperemos que siga adelante y a lo mejor es una primera piedra, digamos, para la conservación del patrimonio en el medio rural. Y eso es todo. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, pues pasamos. Bueno, pues solamente doy las gracias a todos por estar aquí, también al colegio por su invitación y al Museo Santermo por hacernos su sede. Voy a intentar ser muy breve para dar cabida a todos los que tenemos que hablar aquí. Se trata de una reflexión que quiero hacer desde un encargo que nos hicimos hace años, de estudiar un levante, un posible levante, en el segundo edificio de Ramón María Lili, el que está a continuación de la equitativa y que fue denegado por el Ayuntamiento. Entonces, bueno, vengo a exponer aquí mi idea. La reflexión viene, sobre todo, de mirar para arriba, de ver los edificios de nuestra ciudad, cómo cierran nuestras manzanas, sobre todo en aquellos alzados que son más comprometidos, porque son muy visibles. Entonces, la primera reflexión, que aquí me he comentado además como un ejemplo claro, como vemos que iniciamos la manzana con balcón, nos la cerramos con balcón, pero en medio está desestructurado. El levante es casi ilegal, aunque este levante es demasiado alto para lo que ahora se está autorizando, pero bueno, son las tipologías de levante las que están marcando que la manzana no cierra adecuadamente. Aquí tenemos el ejemplo en el lado opuesto, que tenemos la casa, esta famosa por su escultura, que tiene al lado, pues pasamos de un edificio importante de doble terraza a un edificio amansadado, o sea, es que este no nos da tan mala imagen porque está bastante oculto. Aquí vemos un alzado mucho más uniforme, donde las alturas y la manera de resolver no nos llaman la atención. traigo como un abanico de posibilidades. Este, en cambio, es desastroso. Este edificio se hizo en el año 74, creo, y está en medio de unas actuaciones en coronación aterrazadas, que es una verdadera lástima que no se hubiera continuado con ese aterrazado, porque esa manzana hubiera cerrado magníficamente y está presentando un alzado importantísimo delante de la ciudad. Entonces, mirando esa reflexión, nosotros intentamos trabajar sobre este edificio. Tenemos un edificio emblemático, es la equitativa, y yo creo que el que tiene justo al lado es casi un hermano, digamos, aunque es un poquito el patito feo, pero es hermano de este. Y entonces, su coronación, o sea, ese edificio de la equitativa tuvo un levante en su momento, que además fue muy comentado, pero para mí conformaba, ese levante para mí está bien hecho y conforma un poquito la coronación de los vicios del racionalismo que semejan a cubiertas de barco con su barandilla, etc. Entonces, en la reflexión que yo hacía, sobre todo cuando me hicieron este encargo, era un poquito dar continuidad, porque veo que la cubierta del edificio gemelo no termina de estar resuelta en consonancia con la del edificio principal. Entonces, al estudiarlo, me encontré con lo siguiente. El ayuntamiento me dijo que esa entreplanta, esta entreplanta que vemos aquí, estaba considerándose como una planta más, en cuyo caso, este edificio con el que estoy tratando ahora es considerado que tiene agotado el número de plantas. Pero claro, la reflexión que yo hacía era que la entreplanta, o sea, que no se trataba de una planta más, sino que era una entreplanta, eso sí fuera de ordenación, porque las entreplantas no pueden asomarse directamente a fachadas, sino que se tienen que retranquear. Pero prefiero considerar que es una entreplanta fuera de ordenación y que no me la consideren como una planta más. Y entonces, ¿cuántas cosas hay fuera de ordenación que en su día vuelven a su ser cuando hay la oportunidad? Pero no considerarlo como una planta más, porque está clarísimo que forma parte de la planta baja de este edificio. Entonces, eso nos hubiera permitido hacer este levante, es decir, darle continuidad al levante de al lado y conformar, digamos, ese alzado, darle unidad a los dos edificios que se asemejan tanto. Entonces, el rebate sería este. Al final, la reflexión final, es decir, hay una normativa que nos permite hacer estos juegos de levantes que no terminan de conformar, que yo pienso que el orientamiento tiene instrumentos dentro del urbanismo para poder manejarse, como es, por ejemplo, los estudios de detalle, sobre todo cuando son fachadas que son tan visibles, que se puede estudiar un estudio de detalle si realmente lo que se está proyectando es conforme o no. Y luego, en cambio, esta, digamos, actuación que es limpia, pensar que puede alguien decir, bueno, es que meter un piso más ahí es como especulativo, no, porque ese levante, por ejemplo, pertenece a la comunidad. La comunidad de este edificio tiene un edificio que está destrozado, porque es una fachada de hormigón que ha sufrido muchísimo y está totalmente destrozada y necesita hacer una inversión muy fuerte. Entonces, una gran ayuda para esa inversión, por ejemplo, sería la conformación de este proyecto. Y nada más, era una simple reflexión. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Arrachal León. Bueno, también en el ámbito más teórico que práctico, no hablamos de casos en concreto ni de rehabilitaciones, pero sí de, bueno, filosofía o de reflexiones en torno a la rehabilitación. No es tanto sobre rehabilitación energética, no es la cuestión, sino las consecuencias de la misma en un tipo específico residencial vasco, guipuzcuano, como queráis. De acuerdo, lo presunto junto con Nene Curanga, que está en la tercera o cuarta fila. Y, bueno, lo que está sucediendo con la vivienda colectiva de los años 60 en Guipúzcoa, especialmente con la vivienda colectiva en altura de los años 60, fuera de promoción particular o privada, promoción pública también, deficiente, por supuesto, de origen en el sentido térmico-energético, con unas pérdidas tremendas porque, como bien sabéis, como bien sabemos todos, se trata de edificios que no incorporaban ninguna capa aislante en su cerramiento, que estaba compuesto de una doble hoja cerámica, enfoscada en un comienzo, caravista después, etc. Casos como los que estamos viendo, que no venimos a criticar, además, como estos de aquí. Así que, lo único que pretendemos es que, efectivamente, como decía Aznar al comienzo, que no sean agresivas, que sean reversibles, aunque no van a revertir nunca, porque no creo que vayan a venir otros tiempos, a no ser que la energía cueste cero, cosa que no va a pasar. Que sea reversible, como decía, no destructivo, y el planteamiento casi nuestro de trabajar y de decir, bueno, vamos a levantar acta y a recoger todos estos tipos de cerramientos que tienen su riqueza, de manera que los arqueólogos del futuro tengan con qué entretenerse una vez que hayan agotado todo el patrimonio del XIX, del XVIII, el gótico, el románico, el prerrománico, y tengan que estudiar el día de mañana sobre las viviendas de hacía 100 años, que solo tienen 50 ahora, pero me refiero al 2060. Y, bueno, pasemos al limpio, que sea reversible. Tomemos cuenta de cómo eran esos cerramientos, la relación entre los sistemas implementados y añadidos y el cerramiento original, cómo engancha uno con el otro, y, bueno, cuáles eran los recursos compositivos a los que recurrieron los arquitectos de la época. Es evidente que es una arquitectura especial. Son los 60, se dispara el crecimiento demográfico, nacen las nuevas herramientas de urbanismo, como el plan de ordenación de Guipúzcoa, los planes generales, el de Tolosa, el de Rentería, el de Ibar, muy importante, la ley del suelo, que establece dos herramientas nuevas, novísimas, que dieron muchísimo juego, que es el polígono, y el plan especial de lo que se sirvieron los arquitectos de la época para proyectar y para proyectar la arquitectura, según la cual, o que en opinión de hoy se iba a traer el futuro a este país tan retrasado en aquella época, en el que Europa estaba tan lejos y el mundo estaba en otro mundo. Pues, bueno, se recurrieron a los planes parciales para hacer la nueva arquitectura que iba a acoger a toda la sociedad en constante crecimiento. Hemos estudiado casos como estos, son los más representativos en Guipúzcoa. La primera torre de viviendas es del 58, ya la conocéis, es de Encío y de Peña, y si os parece bien la de Zaraut la ponemos como de Peña y de Encío. Y después vienen las torres de Hermenjil-Lauracón en Eibar, 59, las torres de Videovita, por supuesto, 64, la torre Gonzaga, los Sputnik de Armando Roca en Tolosa, las torres Urquidi de Sobrín y Peñalba en Eibar, las torres de Rentería Polígono, Rentería Villarzún de Uranga, las de Llanos en Rentería, Capuchinos, y las de Llanos otra vez un poquito más allá, en Capuchinos también. Sí, bueno, estas de aquí y otras, Mutrico arriba, la de Peña-Ganchegui, Videvieta, etcétera, ahí tenéis a la torre Gonzaga en Eibar, los Sputnik de Tolosa, de Roca, Capuchinos, Armería en Eibar. ¿De acuerdo? Y se detecta, bueno, de una gran riqueza tipológica para empezar, porque hay cierto prejuicio de decir que son todas iguales, ¿no es verdad? Sobre todo al comienzo, año 60, se nota, bueno, se nota, es evidente del estudio de los proyectos, es evidente que hay una voluntad de organizar de una manera novedosa, interesante, la vivienda colectiva, sobre todo en algunos casos, como puede ser las viviendas en duples con esta calle particular y pública en las torres de Tolosa, de Roca, como son las plantas en Aspa de los dos modelos empleados en Videvieta, como las viviendas de Uranga, en Ollarzún, como las de Llanos, en Capuchinos, las torres sencillas, pero interesantes, de Armería, en Eibar, la Torre Gonzaga, quiero decir que hay una riqueza, ahora bien no hablamos de esto, hablamos de la aparición, de la irrupción del ladrillo caravista en la vivienda colectiva de los años 60, que se produce aquí, en el 65, porque ni la de Mutricu, ni la de Zaraut, ni la de Eibar, ni la de Donostia recurren al ladrillo caravista, que entra como un cañón, por razones técnicas, suponemos, es un mejor material, no es un ladrillo vulgar a revestir, sino que es un ladrillo caravista, mayor resistencia, mayor cocción, etc. Por razones de tipo, no lo sé, ideológico, influencia de la tendencia italiana, que nace como reacción al movimiento moderno, y ante tanto abuso y tanto desmán, y dice, se acabaron los enfoscados lisos blancos, que venga otro material. Y lo que venimos a reivindicar y a decir, bueno, pues había una riqueza compositiva, no se trataba solamente de paramentos en caravista, sino que había un juego, había un juego con los elementos estructurales en hormigón, y ese juego no se daba, y por eso las torres no se daban en vivienda de 2, 3, 4, sino que se daba en vivienda en altura, no voy a decir torres, desde el punto de vista del tamaño no eran torres, desde el punto de vista de la proporción sí lo eran. Y es ahí donde, bueno, pues la estructura juega un papel más importante y donde, entiendo yo, entendemos nosotros que los arquitectos quieren sacar partido y decir, aquí está la estructura, ¿no? No hay preocupación por los puentes térmicos ninguna. Y los juegos compositivos son estos de aquí, aquellas soluciones en las que quedan ocultos los bordes de los forjados y salen al exterior los postes, lo contrario, lo inverso, en el que los postes quedan remetidos y sobresale la estructura, aquella en la que todo se oculta y aquella en la que todo queda a la vista, ¿no? Tipo A, pues el polígono de Renterio Yardzun, que conocéis, alguna de ellas o dos de ellas están ya cubiertas, en el que quedan rehundidos los forjados, como bien veis, esto no requiere de explicación, y sobresale, además sobresale de manera, digamos, sin complejos, ¿no? Haciendo cierto juego, yo no sé si con los contrafuertes de una iglesia gótica, los postes crecientes según bajan, ¿no? O las viviendas de Peñalabey y Sobrini en Eibar, en las que, vamos, el borde del forjado, incluso con un faldón, porque el borde es mucho menos que esto, tiene 50 centímetros, le da la vuelta a la casa, de manera que se resuelve todo el apoyo, por supuesto, muy bueno, del paño cerámico y el cabezal o el tintel de los huecos, estas en las que se cubre todo, como puede ser, por ejemplo, el caso de la torre de Capuchinos de Llanos o la torre de Unzaga, todo cubierto, según ese modelo, esa solución típicamente española y milagrosa, la de chapear el frente del forjado y también chapear el costado de los postes, es que no había otra cosa, no había sistemas prefabricados, solo se podía hacer en ladrillo. Y la opción radical, por así decirlo, en la que todo se muestra, como en estas torres, para nosotros magníficas desde el punto de vista compositivo, que son las de Llanos en Capuchinos, años 70, mostrándolo todo, la estructura vertical, al menos en algunos elementos, en los postes de esquina y el borde del forjado acentuado por ese borde. ¿De acuerdo? Así que levantamos acta y lo recogemos, porque están a punto de desaparecer y trataremos de publicarlo, vamos. Y esto es todo, son las preguntas para luego, ¿no? Aplausos. 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 Gracias. Bueno, yo quería dar las gracias al colegio, a Patrimonio, a Santelmo. También quiero dar las gracias porque cada vez que tengo la oportunidad de hablar de esta casa, pues hago lo posible por hacerlo. Esta casa la conocéis todos, me imagino. Era así. En los años 58 es cuando termina la obra. El proyecto es, yo diría, de tres personas, que son los dos que habitaron, los dos escultores, Oteiza y Basterrechea, y Luis Vallet, que tiene una importancia grande en el proyecto. Claro, él hace un proyecto que no es este, para pedir la licencia y luego va… Yo creo que son los escultores, claro, que le van corrigiendo y le van llevando al sitio que ellos quieren, que es hacer una casa más… Pues yo pienso que Oteiza en este caso tiene… Bueno, siempre hay una polémica con eso porque dicen que Basterrechea decía que quería hacer un Le Corbusier tímido, así, sobre patitas. Pero yo creo que esto recoge lo que Oteiza porque las fechas son importantísimas. O sea, esto en el 58, Oteiza va a dejar la escultura en el 59, gana un concurso internacional en el 59 en Montevideo de arquitectura, que eso es importantísimo, claro, porque ganar un concurso internacional no lo gana cualquiera. Y menos un arquitecto que es Roberto Puig, madrileño, que trabaja con Oteiza en este proyecto, pero las ideas que plasman son las ideas de Oteiza. O sea, imaginaros un escultor que viene de ganar el 57 la Bienal de Sao Paulo, vamos, y que se mete a hacer de arquitecto. Y que, o sea, digo todo esto para contextualizar la importancia que tiene esta casa, porque aquí están 15 años o así, Néstor Basterrechea y Oteiza, con su taller y su estudio, cada uno de ellos. Luego Basterrechea va a Fuentes Rabía y Oteiza va a Zarauz, luego a Alzuza y tal. Bueno, pues todas esas cosas pasan. En esta casa escribe el posquetánden. Toda la reflexión sobre el cine la hace en esta casa. En estos años construyen a Guiña, que tiene mucho que ver con esta casa, aunque parece que no, tiene mucho que ver a Guiña con esta casa. Bueno, voy a ir rápido porque tengo un montón de diapositivas, porque he acumulado material y voy sacando. La casa era muy vulnerable y lo primero que hacen es esto, ¿no? O sea, ampliarla por debajo y el espacio que querían respetar ellos o que a Oteiza le interesaba mucho se cierra. Hoy está peor la casa. Le cambian la cubierta. Este es el taller de Oteiza atrás. Le cambian la cubierta. Bueno, hacen todo esto. Los huecos no eran así, eran huecos apaisados. Precioso, vamos, el taller. Todo es una casa, además, que no tiene… No es de mármol, no tiene revestimientos. Esto costaría pintar. O sea, vamos, ahí un día tiramos todo lo que sobra y queda la casa y pintamos con una brocha y se recupera la casa. Esto es una colaboración que hice con un chico que entró en la casa. Es un cortometraje que se llama Casa Vacía. Si no lo conocéis, está en YouTube. Él entra en la casa y hace esto, ¿no? Y fijaros, yo he elegido unos fotogramas porque, o sea, de un pasamuros, o sea, ya veis, ¿no? O de un cegar una ventana, o sea, él recupera el espíritu de la obra primero de Oteiza porque él lo que hace, además de esto, es llevar unas grabaciones que Oteiza hizo en la casa, las pone en la casa y las vuelve a grabar en la casa. O sea, es un trabajo de memoria que de unas ruinas, mirad lo que salen. O sea, bueno, la situación es esta. Es importante esto. O sea, es un estado intermedio. No es cuando se hace la casa ni es ahora. No sé si existían los campos de fútbol, pero bueno, para Oteiza tenía mucha importancia, no sé si para Asterrechea o para Luis Vallet, pero digo, en el caso de Oteiza tenía mucha importancia Jaizquibel y el río Vidasoa. O sea, eso es otra de las cosas de la restauración. Tú haces una restauración de esta casa, pero del contexto tú no puedes volver atrás. El contexto es lo que pasa con los caseríos. Tú haces una restauración, ves al caserío que ha perdido el contexto, lo ha restaurado, lo ha recuperado, es un bien que queremos todos, pero ese caserío le falla lo que tiene alrededor. O sea, porque no era así. Entonces, en esta… Yo confío, después de la chapa que os voy a dar, confío en que la idea que tengo yo en la cabeza es que si recuperamos la casa, recuperamos también ese espíritu que la habitaba cuando la diseñaron. O sea, fijaros bien en esta fotografía. O sea, todo… Hay trampas. Hay trampas. O sea, para esta foto… Bueno, luego la veis cómo es la original. O sea, tiene que ver con el tema del contexto, ¿no? ¿Qué es lo que queremos recuperar? O sea, está bien que yo quiera acrecentar la idea del monte Jaizquibel, del río, el petril del río. Quiero ver ese prisma flotando, dialogando con la montaña y lo de abajo, dialogando con el río. Lo digo porque, bueno, fijaros, la casa. Se ve un poco deformado todo, de todas formas, ¿eh? No es así el dibujo. Estos dibujos los he ido haciendo yo a lo largo de los años a medida que he ido colaborando con la gente, ¿no? Y son dibujos… A mí me ha encantado hacer esto, vamos. O sea, yo no sé si la restauración da esas satisfacciones. Me imagino que sí, ¿no? Ir descubriendo. Es una casa muy sencilla, pero es un ejercicio. De arquitectura, importante. Fijaros en la primera línea de pilares, ¿no? Son unos pilares en cuña. La casa, la veis mejor así, la casa tiene… Este es el lado de Basterrechea y este, el muro este que divide con el taller atrás es el de Oteiza. No voy a entrar en detalles de programas ni nada. O sea, aquí lo que le interesa a Oteiza y empuja a Luis Vallet, o sea, un… Bueno, tú sabes más de él, pero para mí me parece un maravilloso arquitecto y que las dos colaboraciones que hace con Oteiza ya me gustaría a mí tener ese diálogo y saber interpretar lo que dice un escultor, ¿no? O sea, o un artista, ¿no? Como lo hace él, ¿no? Luis Vallet, quiero decir. Esta es la casa, ¿no? O sea, ya… Esta casa a mí, yo cuando hice los primeros dibujos, se los llevaron a Barcelona para hacer una publicación y no me dieron tiempo a mirar la documentación que hay en las fotos y tal para ajustar, ¿no? Pero con la oportunidad que tuve con Jesús Mari y con el corto, porque está en su página web de estos dibujos, pues fui afinando más, ¿no? Entonces, sobre esa idea del prisma, ¿no? De la tiza esa, ¿no? Que dialoga… Bueno, me voy a ir. Fijaros en esta casa de Le Corbusier de 1927. Yo estas imágenes que pongo no es para decir en ningún momento que Luis Vallet o Oteiza miran esto. O sea, yo estas imágenes las pongo porque hay una sintonía. Hay una sintonía. Y si lo hubieran mirado, lo han mirado. O sea, fijaros cómo pintan la parte de abajo. Los pilares, cómo están pintados. No sé de qué color, porque las fotos en blanco y negro existirán fotos. Fijaros la simetría de las dos casas, ¿no? O sea, ¿dónde ponen? O sea, hay algo en esta foto. Y luego hay una cosa que es importante. Ese elemento significativo que separa las dos casas está hecho con un voladizo y un perfil que termina en cuña. Lo veis allí, ¿no? O sea, esto tiene la importancia en la casa de Le Corbusier. Este es el barrio este donde están… Esto se conserva, creo yo. Vamos, está Mies van der Rohe, Ockhou, del holandés y muchos que encargaron y mantendrán ese barrio. Bueno, pues esa cuña recuerda a mí, me recuerda estos días, esos postes en cuña que crea Luis Vallet. ¿Para qué? Todo con la misma dirección. Es hacer que desaparezca la planta de abajo. O sea, que el prisma flote. Y para hacer eso, fijaros, la casa, todo esto que están acumulando sobre ella, la casa tiene debajo un friso, o sea, un bajo relieve que cuando hicieron el encofrado pusieron, pues lo típico, ¿no? Ponen, pues, tochos de madera, listones y tal y existe un… Yo entiendo que esto es un reflejo solidificado, vamos, entiendo que esto tiene que ver con lo acuático. O sea, es más de lo mismo, ¿no? Es la idea… Bueno, sigo, ¿eh? Porque los planos son estos. Esta es la parte de atrás, si queréis luego el que le interese que hable conmigo y están a vuestra disposición. El taller estaba pintado del mismo color que en el basamento. Fijaros ahí cómo salen esos 10 centímetros de la caja, que en los primeros dibujos no estaban esos 10 centímetros, pero con las fotos es suficiente como para asomarse y que coja vuelo el elemento… Bueno, sigo, sigo. Esta es la sección. La escalera de Otiza no le falta a la barandilla. Era así, o sea, tenía peligro esto, ¿eh? Luego veis a Luis Vallet con él en la… Y esta es la idea, ¿no? O sea, había una transparencia y está el bloque encima, ¿no? Luego fijaros los balcones, tampoco son rectos, o sea, hay cuatro cositas que igual son de Luis Vallet también, no lo sé, pero que hacen que la casa tenga… Bueno, o sea, sí, o sea, pues como hacía Le Corbusier, o sea, pintaba las fachadas y ponía cuatro cosas, vamos, y hacía arquitectura. Esta es la escalera. La escalera no tiene barandilla, es como una escultura. Entonces, si Chiar subiría y bajaría por ahí, digo yo, la pobre, o sea, con dificultad, vamos, porque… Y luego esta foto se hizo en esta casa también. Esta foto tiene su coña, ¿eh? Porque está en el libro y fijaros, no aparece uno de los personajes. Estos comentarios son en Pelayo Orozco, Oteiza le da las fotos a Pelayo Orozco, muchas de ellas, y le da los comentarios. Y si os fijáis, no aparece Eduardo Chillida, o sea, que está en la foto. O sea, bueno, igual si sabes tú algo más de la foto, yo… Yo es por comentar. Y luego ese interés que tengo por la mirada de Oteiza desde la casa, ¿no? Porque hemos estado ahora fuera de la casa, pero dentro de la casa Oteiza tiene unas cuantas fotografías. Y a mí me llamó la atención esta fotografía, que está sacada de ahí abajo. Veis la cámara de fotos. Ha puesto la escultura afuera y alguien le está sacando a él la foto. Quizás la escultura esté más hacia la izquierda. Está allí en aquel balcón. Entonces, él está mirando todo eso. Y el otro día descubrí en el catálogo razonado esa foto. Esa foto es la que saca a Oteiza, una de la serie de Oteiza. Que luego él, con esa mirada que tiene de alrededor de la casa, que es lo que pasa en Aguiña, está en los montes. Luego, en el cosque tándem, saca esa foto. Fijaros qué diferencia. O sea, todo lo que está pasando en la foto está reflejado en el cristal. Bueno, no me quiero extender. Vale. No hace falta explicar. O sea, el arte de Oteiza consiste exactamente en eso. O sea, la importancia que tenía lo que rodeaba a esa casa, el Heizkibel y todo esto. Esta es la foto. Esta es él en el garaje con la escultura, que viene de ganar la Bienal. Y estas son las cajas concursivas. Y estas peanas son las que utiliza allí en Brasil para poner sus esculturas. Algunas de ellas. Y esta es la foto del principio. Fijaros, la primera foto es la original. O sea, la foto es así. O sea, la casa está con esa casa dao, que es la casa que existe. Entonces, los artistas hacen cosas como decir, vale, vamos a buscarle un contexto, porque yo quiero explicar que esta casa tiene que ver con ella misma. Y la casa se realizó en un solar al lado de una casa. O sea, ¿qué es lo que queremos recuperar? O sea, cuando queremos restaurar, ¿qué queremos recuperar? ¿La casa porque sí, porque vale, porque tal, porque es muy bonita, porque nos hemos puesto de acuerdo? ¿O el espíritu que tienen las cosas? Si hay que recuperar el espíritu que tienen las cosas, tiene que tener defectos. O sea, no se puede ir a la perfección. O sea, se tienen defectos, pues eso, pues eso es un defecto. Pero igual, igual esos defectos hacen que esta casa, si se recupera el friso que tiene debajo, esos reflejos sólidos que recuerdan lo acuático, ¿no? Ese prisma que dialoga con el mastodonte que tiene detrás del jaizquivel, ¿no? Que es como un animal, ¿no? O sea, durmiendo, ¿no? Pues igual es suficiente. La casa tiene el suficiente poder para hacerse a sí misma, ¿no? Cosa que pasa aquí con los cromlets. Este espacio tiene el mismo silencio que tenía cuando estaban los primitivos, los prehistóricos ahí. El que ha estado en Aguiña ve eso. Y cuando les encargan a estos el proyecto, que están ahí Luis Vallet y Oteiza, ya después, porque esto es, ya os digo, cuando estaba la casa del 59, cuando les encargan, Oteiza está mirando eso. O sea, este es un proyecto donde Luis Vallet, es lo que os decía antes, hay una sintonía, joder. Están en consonancia, está sonando el espacio. No lo han estropeado. Luego vino alguien y rompió esta escultura. Y está así, rota. Pues que siga muchos años rota. Seguirá manteniendo el mismo poder en el espacio. Esto es lo que os decía, gana el concurso, que es fundamental. O sea, ¿quién gana un concurso internacional? O sea, ¿quién gana un concurso internacional? ¿Cuatro? ¿Dos? Pues uno lo ganó, Oteiza. Y yo no soy defensor de Oteiza, ni de la casa, aunque parezca. O sea, yo vengo aquí porque me apetece, joder. Bueno, aquí son cuestiones teóricas estas. Y luego fijaros, para que veáis las cosas cómo tienen que ver. O sea, está en Irún la casa. Bueno, al principio… No, me imaginaba ya que… Algo se me tiene que escapar. Bueno, imaginaros. No quiero decir más, ¿no? O sea, está en sintonía todo con esa arquitectura. Y habéis sido generosos. Y termino con esta imagen. Fijaros. O sea, no hace falta explicar nada. O sea, son las fechas, son las fechas. Oteiza no está mirando a Le Corbusier, ni Le Corbusier le está mirando a Oteiza. O sea, son las fechas. Son los años 50, desde los 50 a los 60. Fijaros los vacíos respirando. La obra de Le Corbusier en la Tourette. O sea, esos elementos que está Oteiza. Oteiza no está mirándole a Le Corbusier lo que está haciendo para hacer sus esculturas. Esto es simplemente lo que hay. O sea, un escultor que vivió en esta casa, que dejó… Es un personaje peculiar que no tiene ninguna otra obra de arquitectura y que no estaría mal que fuéramos a pintarla, la casa. Bueno, gracias. A mí sí lo generosos. A mí sí lo generosos. Gracias. Éramos un equipo multidisciplinar. Por parte del área de restauración, fundamentalmente eran arquitectos aparejadores. Lo que pasa es que ellos llevaban la supervisión de nuestro trabajo, que éramos, en este caso concreto, las obras, porque colaboramos varios arquitectos que acabábamos de terminar el máster de restauración de la Escuela Politécnica de Madrid. Estas dos obras, el proyecto y la dirección de obra me correspondieron a mí bajo la supervisión, lógicamente, de los técnicos, fundamentalmente arquitectos de la Comunidad de Madrid. Teníamos también en el equipo de la obra un arqueólogo. A su vez, la Comunidad de Madrid tenía también como supervisor otra arqueóloga. Y un historiador que fue un poco el que desbrozó un poco todas las peripecias de las dos obras, pero fundamentalmente la que tenía más enjundia es la de la ermita. Paisajistas, no. No, porque la Comunidad de Madrid o el área de restauración de la Comunidad de Madrid no se encarga de hacer el paisaje. Eso se lo colgamos yo y Carmen, que fue mi colaboradora en el proyecto del puente, se lo colgamos un poco de rondón. Bueno, porque entendíamos que la actuación de restauración no debe limitarse solamente a limpiar los paramentos de piedra y recuperar los morteros, sino que además hay que recualificar el monumento, sobre todo cuando este está perdido, como ocurría en el caso del puente, está perdido en el entorno ambiental, la maleza se lo va comiendo. Y entendíamos que quizás tan importante como la restauración en sí del monumento era revalorizarlo. Pero no, la actuación paisajística la hicimos nosotros con nuestros medios y sí que colaboraron dentro de la empresa constructora, pues puso una empresa, digamos, de paisaje y tal, que nos aconsejó, sobre todo con las especies, eso es, autóctonas. Pero bueno, y al hilo de tu pregunta, de cualificación de técnicos, pues eso, arquitectos, aparejadores, arqueólogos, te diré que la obra del puente, yo tengo una foto por ahí que no la he metido, en el que estamos todo el elenco, y somos como 10 o 12 personas y solo dos eran los operarios. Todos los demás éramos técnicos, porque también por parte de la empresa constructora el jefe de obra era aparejador y creo que el encargado también. No sé si te he contestado. Quizás falta esa perspectiva que tú estás apuntando, porque en realidad hay una perspectiva que está muy clara, que es la de que la intervención tiene que estar, digamos, supervisada y llevada por una serie de especialistas, especialistas, otras especialidades, o sea, también arqueólogos, historiadores, que de alguna manera nos dan herramientas a nosotros también para conocer y para poder determinar mejor cómo hay que intervenir. Pero en el caso del paisajismo, pues yo te diría que es una cosa muy interesante, sobre todo, de cara a lo que le apuntaba, a esa entrada en el paisaje cultural que creo que es muy importante en el medio rural, pero es que el paisajismo en España incluso hasta hace cuatro días en las escuelas de arquitectura se ha llamado jardinería. Entonces, con eso… Estamos muy acostumbrados a… Bueno, tenemos un objeto, en este caso un puente, y hay que restaurar, ¿no? O sea, de hecho, a menudo la promotora es el propio ayuntamiento que tiene un… Dispone de un dinero europeo o de la diputación o de donde sea y quiere gastárselo en algo. Entonces, ellos mismos a menudo promueven… Vamos a hacer algo, pero ya, y vamos a restaurar esto, vamos a recuperarlo. Ahí dentro de la línea de lo que comenta Mario, un equipo, bueno, multidisciplinar, nosotros a menudo solemos recomendar primero hacer un plan director. O sea, un plan director que abarca por una parte paisajistas, sobre todo, igual coger un contexto dentro del paisaje, del pueblo, en la historia, meter arqueólogos, sobre todo para no hacer falsa arquitectura, porque hemos llegado, incluso Teusa ha llegado a construir de repente una torre en un sitio donde nunca ha habido, pero es que nos lo han dicho, tú planta aquí una torre, ¿no? Ahí ha faltado un plan director, digamos, un equipo que entre un arquitecto, un arqueólogo, un técnico del ayuntamiento, un paisajista, un biólogo, entre todos hemos, incluso un maestro constructor, entre todos hemos aportado unos consejos y unas soluciones, ¿no? Y incluso luego hacemos viable después de la ejecución, hacemos que sea un ente que, digamos, él mismo se autogestiona, ¿no? Entonces, es un poco lo que echamos en falta a menudo en nuestra arquitectura, ¿no? Esa primera fase. Sí, es verdad, lo que pasa que, claro, muchas veces es que el mundo de la restauración al final es muy precario. Si quitamos los grandes planes de catedrales y demás, que efectivamente hay planes directores y planes de planes y proyectos, sí, pero en realidad muchas veces la aproximación al monumento, pues, hay un presupuesto que es muy escasito, concretamente con las dos obras que yo os he comentado, pues, es que el presupuesto era ínfimo y encima llegabas casi sin medios, había que hacer un proyecto, el proyecto del puente, la planimetría la hicimos sin saber cómo era el puente, porque es que estaba sepultado. Entonces, el plan director se va haciendo a medida que se va haciendo el proyecto y, efectivamente, a medida que vas hablando con el historiador y el arqueólogo, te da pistas, te da… Los arquitectos en ese sentido yo creo que es importante tener siempre como balas en la recámara, como digo yo, o sea, tener unas ideas, pues, por ejemplo, en el caso del puente, el tema de la pasarela y de la jardín, bueno, perdón, el tratamiento paisajístico estaba desde un inicio y los técnicos de la Comunidad de Madrid nos dijeron, no, no, aquí estamos para restaurar, entonces, eso no lo vamos a hacer. ¿Qué pasa? Que cuando se da pie a hacer esa segunda fase de regeneración ambiental, pues, ahí es donde nosotros ya metimos el tema de la pasarela y nos dijeron, bueno, si queda dinero se hace y si no, no, y hasta el último momento estuvo ahí colgando, ¿no? Entonces, claro, en lugar de plan director muchas veces lo que hay es una intuición, una intención y luego según se va avanzando el proyecto, pues, las piezas van encajando y lo metes, ¿no? Pasa un poco con el tema de la ermita, pues, un poco lo mismo pasaba con ese espacio de la sacristía. Nosotros sabíamos que había un edificio de anejo que era una porquería y dijimos, bueno, aquí hay que hacer algo porque está al lado y resulta que cuando empezamos a quitar revocos y empezamos a excavar, pues, aquello era la sacristía, aquello era parte de la iglesia, pero no lo sabíamos, nos lo encontramos después. Y, bueno, pues, ahí es donde se va haciendo, se van reencomponiendo los puzles, un poco lo que comentaba antes Emilio, ¿no? Esta cosa de que cuando vas estudiando un proyecto, pues, vas encontrando las piezas, 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 las